Gracias, diputado presidente. Para los diputados ciudadanos, quitar el fuero no es un asunto de moda, ni de casualidad, ni de discurso. Para los diputados ciudadanos, quitar el fuero es una convicción. Ha sido una lucha de muchos años en las calles, en los congresos locales y aquí en la Cámara de Diputados. Y para ello es importante señalar que el primer estado que eliminó el fuero constitucional en todo el país fue el estado de Jalisco con la bancada de los diputados de Movimiento Ciudadano. El 14 de julio del año 2016, Movimiento Ciudadano pasó a la historia en el estado de Jalisco quitando el fuero constitucional, eliminando por completo este privilegio y esta concesión a los políticos jaliscienses. Y hoy desde esta tribuna queremos decir, así como en Jalisco defendimos a los ciudadanos y quitamos el fuero constitucional, desde Jalisco vamos a defender la soberanía de los estados, vamos a defender el pacto federal, vamos a defender la autonomía de los municipios y de los estados. Y por eso hoy los diputados de Movimiento Ciudadano estamos a favor, estamos a favor de quitar estos privilegios y dejar a un México sin fuero, a un México sin protección para los políticos. El llamado fuero constitucional pasó de ser una herramienta de fortalecimiento de la división de los poderes a la perversidad para fomentar y proteger la impunidad, violando otros principios constitucionales como el principio a la igualdad jurídica, no más privilegios, no más canonjías, no más protección a la clase política. Con la presente reforma a la impunidad que gozan los políticos, a la impunidad parlamentaria reconocida en el artículo 61 de la Constitución Mexicana, es necesaria la garantía otorgada a los diputados federales y senadores, sólo porque hace una manifestación al desempeño a sus cargos, al grado de que hoy Movimiento Ciudadano y los diputados ciudadanos dejamos con claridad, no escondemos nuestra postura, es una convicción, es una realidad, porque la pasada legislatura en voz de los diputados ciudadanos, en voz de los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se promovió la eliminación del fuero constitucional, misma que se fue al Senado de la República y otros grupos parlamentarios la metieron a la congeladora. Hoy nos congratulamos que el Grupo Parlamentario de Morena diga sí a quitar el fuero constitucional. Y así como dice sí, esperamos que diga sí también a la reversa, al gasolinazo, que es un gran reclamo del pueblo mexicano a las alzas de los combustibles. Es el momento de dar la cara a los ciudadanos, es el momento de cumplir con lo que prometimos en las calles, en las colonias y en los lugares más lejanos. Hoy, con la cara en alto Movimiento Ciudadano y los diputados ciudadanos, decimos un México sin fuero, un México sin privilegios, un México sin impunidad. Y desde Jalisco, como levantamos la voz en el Congreso local para quitar por primera vez en la historia, así seguiremos luchando para que a México le vaya mejor, para que a los hombres y mujeres que no le tienen miedo a decir sí cuando es sí y no, cuando es no, vamos a seguir dando la lucha como una oposición responsable, como una oposición que quiere cambiar la historia de nuestro país con hechos y con acciones, y no sólo con discursos y con promesas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado.